No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, tenemos una cita todos los martes y jueves, suscríbete a mi canal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y hoy va a estar la clase muy bonita, muy sencilla. Miren, les voy a enseñar a tejer este corbito. Es lo más sencillo y lo más fácil que ustedes pueden tener. Bien, es una tirita que nada más uní por arriba y la decoré con unos pompones. Ahorita en la clase les voy a enseñar a tejer los otros pompones. Vean qué bonita se ve, la pueden hacer para sus niños. Aquí durante la clase yo les enseño a tejerlo para más chiquito o para más grande, ¿sí? Pues espero les guste, que ya estén preparando todo. Si les falta un regalo hermosas para ahora, para Navidad, que es muy importante que les den aunque sea un detallito a todos sus seres queridos, a sus sobrinos, a sus nietos, pues háganles algo así. Luego no tenemos dinero, pero tenemos ahí poquitos de estambre. Entonces podemos tejer un gorrito de estos, que es muy, muy rápido. Va a ser abrigador y aparte de eso, la gente se los va a agradecer. Estas personas queridas, nuestros nietos, siempre se van a acordar que ustedes les hicieron esto y que se los regalaron en Navidad, ¿sí? Entonces vamos a tejerlos, hermosa. Está muy sencillo, le pueden poner la puntada que ustedes quieran, ¿sí? Pues les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este gorro van a ser 100 gramos de estambrón o madejón y 100 gramos, este, yo voy a usar caleza de estambres del bosque para, este, hacer los pompones. Un par de agujas del número 8, una aguja estambrera o de canevá y ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas online. Por si gustan hacer sus pedidos, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Vamos a iniciar nuestro gorro con una hebra de nuestro estambre, nuestras agujas del número 8. Vamos a empezar a montar los puntos. Miren, yo les voy a aconsejar, les voy a hacer un consejo. Tejan una muestrecita de 20 puntos por 20 vueltas para que ustedes calculen cuántos puntos deben de, de, de montar, ¿sí? Con esa muestrecita van a medir cuántos necesitan para la cabecita de su niño o para la cabeza de ustedes. Yo más o menos para, este, ahorita la medida de como yo tejo con el estambre que estoy ocupando y las agujas, voy a montar 50 puntos. Miren, es muy fácil. Sacamos hebra, sacamos hebra y montamos nuestro punto. Sacamos hebra y montamos nuestro punto. Les aconsejo que no saquen su aguja en cada punto. Mejor manténganla ahí para que sea más fácil. Miren, así de esta forma se van a evitar esa, esa colita que siempre sacamos una hebra y que luego no nos alcanza o que nos sobra o que nos falta. Así de esta forma van a montar. Les va a quedar muy bonito. Van a montar 50 puntos. Cuando ya tengan sus 50 puntos, entonces vamos a iniciar tejiendo puntada. Ustedes pueden poner la puntada que quieran que sea cerrada. Yo les voy a poner la puntadita de arroz, que es un derecho, un revés, un derecho, ya me estaba agarrando, y un revés, ¿sí? Miren como tengo mis manos. Hace un frío, espantoso. Por más que me pongo cremita y todos se me parten mucho. Entonces así nos vamos. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Terminen su vuelta, voltean y vamos a iniciar la segunda vuelta. Miren, el primer punto se pasa sin tejer. Ahora, el que es derecho lo vamos a tejer revés y el que es revés, derecho. Cuando vean un hoyito así, es un derecho, entonces lo van a tejer en revés. Y cuando ven una lazadita encima, quiere decir que la vuelta anterior fue revés, entonces ahora lo van a tener de derecho. Y así se van a ir invirtiendo todos los puntos, vuelta y vuelta, hasta tener el arco que ustedes necesiten para su gorro. En todas las vueltas vamos invirtiendo los puntos. En la otra vuelta, igual. El que es revés, lo vamos a tejer derecho y el que es derecho lo vamos a tejer revés. Tengan mucho cuidado porque si luego les quedan dos derechos juntos o dos revés juntos, se ve diferente, se ve raro. Pues miren, amigas, qué bonito les va a quedar. Este estambre es muy suavecito, muy bonito. Y les queda muy bien para sus gorros, no queda muy grueso ni muy delgado. Entonces tiene un buen grueso, me encantó tejerlo con estas agujas y esta puntada se ve increíble, ¿sí? Les voy a dar más o menos las medidas. Este gorro tiene 50 puntos, entonces más o menos va a medir. A ver, es que me encontré esta reglita por ahí. Aquí no tengo mi cinta métrica que tomó el México. Ahí serían 30. 30, 40, como 48 centímetros de ancho va a medir nuestro gorro. Esta va a ser la parte de abajo, la parte que va en nuestra frente, en nuestra cabeza. Entonces este sería el larguito. Ustedes más o menos calculen. Yo calculé que ahí está bien de... Pero si ustedes le quieren poner más, pónganle más. Tiene 22 centímetros de largo. Sí, 22, 23 centímetros de largo. Y entonces ahorita ya vamos a rematar. Miren, vamos a rematar de esta forma. Siempre se remata tomando dos puntos, lo sacan y regresan, ¿sí? Pero ahorita como yo quiero que se reduzca un poquito la parte de arriba de mi gorro. Entonces voy a ir rematando de tres en tres. Bueno, de dos en dos, perdón. Vamos a tomar dos puntos. No son tres puntos. Sacamos y regresamos. Y otra vez tres puntos tomando en cuenta el que metimos. Sacamos y regresamos, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, nos va a quedar un poquito más junto en la parte de arriba. Miren, de esta forma terminamos de rematar la parte de arriba de nuestro gorro. Aquí vamos a cortar una hebra larguita para que con esta misma hebra unamos nuestro tejido. Vamos a... Así y ya quedó, ¿sí? Ahora, vamos a ensartar nuestra aguja lanera, que en España le dicen lanera. Ahí en México es canivá o aguja estambrera. Bueno, tienen muchos nombres, pero como ustedes le llamen, hay unas más pequeñas y unas más grandes. Entonces, vamos a empezar a unir nuestro gorrito. Miren, ya nos quedó un poquito más junto arriba, un poquito más amplio abajo. Entonces, para que nos quede exactamente la rayita atrás. Queremos que esta raya quede en la parte de atrás de nuestro gorro y esto lo vamos a unir así, ¿sí? Esto no va a quedar como los otros gorros que quedan todos juntos. Esto va a quedar un poquito más separado. Entonces, vamos a unir de aquí para acá y luego cortamos nuestra hebra y empezamos a unir de aquí hacia allá. Entonces, tenemos que sacar bien la mitad para que no nos vaya a quedar chuequito. Ahorita no me traje mis marcadores, pero... Aquí ponen un marcador y entonces a partir de aquí vamos a empezar a cerrar. Acuérdense, es muy fácil. Es un punto de abajo hacia arriba, hacia acá. Y luego otro para acá. Y de esta forma no les va a quedar borde ni se les va a ver fea la unión de su tejido. Así me enseñó a coser mi mamá las prendas tejidas. Y vean qué bonitas. El buen terminado, acuérdense que quiere decir mucho. Entonces, si siempre cogen este brita, este brito. Si siempre cogen... La que siempre cojan es la que siempre van a usar para que les quede igualito, ¿sí? Miren, de esta forma no les queda unión, ni les queda a borde ni nada. Queda muy bonito. Miren, ya cosí de este lado. Ahora ya enmarré aquí mi hilo. Vamos a coser este lado y luego hacia abajo. ¿Sí? Pues ya terminé de unir mi gorrito. Entonces, voy a aprovechar esta hebrita que está aquí abajo para unirla con esta que acabo de coser mi gorrito. Y la voy a amarrar. Y ahora con un gancho vamos a esconder nuestras hebritas. Y vean la forma tan bonita que nos quedó de nuestro gorro. Es un gorro diferente. No es un gorro igual que todos, ¿sí? Si quieren, podemos poner una orillita de gancho aquí alrededor o ya se queda así. Es al gusto de ustedes. Ya nada más les voy a enseñar a decorar la parte de arriba con sus dos pompones. Para decorar, podemos hacer dos pompones así. Que se hacen con dos cartoncitos, ¿sí? Cortan dos círculos. Yo puse un vaso y le pinté y luego le pinté adentro. No importa que quede un poquito chueco. Esto lo vamos a desechar, lo vamos a tirar. Los circulitos para hacer este tamaño de pompones. Si ustedes hacen unos para niños, pues tienen que hacer sus círculos más chiquitos. Este mide de diámetro, mide 7 centímetros, ¿sí? Para este tamaño, para un adulto. Ahora, también les voy a enseñar a hacer este otro pompón. Hay mucha gente que les gusta más así larguito. O les gusta de bolita. El que ustedes quieran le voy a poner. Yo voy a hacer dos de estos, pero quiero enseñarles a hacer este. Por si gustan ponerle este, también se ve bonito. ¿Sí? El larguito. Bueno. Para este, ya que tenemos nuestros cartoncitos, vamos a cortar cuatro cartones. Cuatro, porque dos son para un pompón y dos son para otro. Yo ya ocupé los dos de acá. Entonces, con nuestro hilo blanco, puede ser caleza o cualquier otro, más o menos cortamos una tira larga, como de 3 metros, y luego la ponen a lo doble. Se pueden medir de su mano a su hombro. A ver, esto sería un metro. Y ya de aquí sacamos los demás. Dos. Y tres. Bueno, con esta saquen otros tres. Y estos seis metros son los que vamos a empezar a enrollar en nuestros circulitos. Aquí tengo mis tijeras. Mucha gente, este, ocupa aquí sus, su aguja de caneba y eso, pero yo digo que no es importante. Vamos a amarrarlo así. Lo pueden hacer con una sola hebra, pero yo para más rápido le pongo dos o tres hebras. Entonces, vamos a ir enrollando así. Madre purísima. Tienen que ser los dos juntos. Ya me equivoqué. Ya ven, los dos cartoncitos ya los vamos a amarrar así. A ver, vamos a quitar tantito nuestro gorro para trabajar nuestro pompón. Entonces, vamos a empezar a meter todo nuestro hilo en el cartoncito. Ya ven como no es necesario poner agujas, entonces nada más así con su puro hilo y le van a ir dando vuelta, vuelta, vuelta. Yo ocupé dos veces estos, si fueron una tira de tres metros doble. Ay, Dios mío, me está dando tos. Ocupan dos tiras. Terminan esta y vuelven a poner otra, la amarran. Este nudito debe de estar arriba porque luego lo vamos a cortar. Y así nos vamos a ir enrolle y se enrolle hasta que tengamos todo nuestro hilo adentro del cartoncito. Ya terminé mi primera tira, entonces ahorita ya corté otra de tres metros y lo puse doble. Y aquí mismo es donde terminamos, aquí mismo amárrenla, no pasa nada. Ya que la amarramos, vamos a seguir enredando vuelta y vuelta hasta volver a terminar, ¿sí? Para terminar todo. Cuando ya terminen de enrollar todo su estambre, entonces ahora vamos a abrir tantito nuestro estambre. Y aquí en medio de los dos círculos vamos a meter nuestra tijera y vamos a cortar. Aunque sea de poquito en poquito, si no pueden todo al mismo tiempo, de poquito en poquito, lo vamos a ir cortando con mucho cuidado para que no se nos vaya a desbaratar. Así, volvemos a abrir, volvemos a cortar y así nos vamos a ir hasta tener todo nuestro pompón cortado. Miren, ya terminé de cortarlo, entonces ahora vamos a cortar una hebrita larga y esta hebrita la vamos a meter entre los dos cartoncitos, ¿sí? Para que podamos amarrar. Amarrar muy fuerte. Si quieren, denle otra vuelta para acá. Que les quede muy, muy bien amarrado, que no se les vaya a zafar. Háganle fuerte, fuerte para que nos quede bien hechecito nuestro pompón, ¿sí? Borlita, ¿cómo le dicen? Ahora, ya que está bien amarrado, entonces vamos a quitar nuestros cartoncitos. ¿Sí? Los desechamos. Y el otro también. Tengan cuidado de no cortar el hilo con el que amarramos, ¿sí? Porque si no, se nos desbarata. Y ya quedó. Les echamos nuestros cartoncitos. Vamos a buscar los hilos con los que amarramos nuestro pompón. Y ahora sí, vamos a cortar lo poquito que nos sobró para que nos quede bien redondito. ¿Sí? Y ya nos quedó. Y así de esta forma no desperdiciamos mucho estambre. Nos queda muy, muy bonito. Entonces ahora con estas dos hebras vamos a colocar aquí, ¿sí? Con nuestra aguja de cane va, lo metemos aquí o con un ganchito. Aquí la tengo. Y lo amarramos uno de cada punta. Y van a ver qué bonito y qué divertido nos va a quedar. ¿Sí? Se ve muy bonito. Ahora se está usando mucho porque queda como si fueran unas orejitas. Y se ve muy, muy bonito. Entonces, una hebra la meten primero y luego la otra. Fíjense que este gorrito es muy fácil de hacer. Lo pueden hacer las niñas, lo pueden hacer las jovencitas. Y si ustedes tienen que dar muchos regalitos ahora en Navidad, bueno, este gorrito lo pueden tejer rapidísimo. No se van a llevar mucho material, no se van a llevar mucho tiempo y les va a quedar muy bonito. Yo les aconsejo, si ustedes quieren hacer los pedidos en la tienda online, pídanos y les llega rapidísimo. Del blanco, este caleta no lo tenemos en México, pero pues pueden pedir algún madejón del mismo, del mismo de este, pero en blanco. Me encanta cómo se ve este, pero bueno, ¿sí? Pues ya quedó. Ahora les voy a enseñar a hacer este pompón. Yo no se lo voy a poner, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Miren, es muy fácil. Yo lo hice con mis manos, pero ustedes también pueden ocupar otro cartón o su celular o alguna libretita. Si yo lo hice así para más fácil. Si ustedes ya hicieron uno, tienen que contar cuántas vueltas le hicieron para que nos quede del mismo ancho. Yo a este le puse 25. Entonces vamos a contar. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco. Cortamos. Si quieren, les digo que para más fácil lo pueden hacer con una tarjetita o cortamos dos tiritas. A ver, vamos a quitar esto. Aquí tenemos nuestras dos tiritas. Y vamos a amarrar aquí por la parte de arriba con mucho cuidado. Vamos a amarrar muy fuerte. Y la otra hebrita es para amarrar la parte de abajo. Y les dejan un pedacito que quede parejo. Y entonces, así. Amarramos. Ya vieron cómo ya va quedando. Va quedando muy bonito. Y está bien fácil, hermosa. Son detallitos que cuestan muy poquito tiempo de hacerlos. Y que son muy sencillos. Y que nos van a decorar muy bonitas nuestras prendas. Así. Pues de aquí ya nada más le emparejan a que les quede parejito. Y ya quedó, veintiuno. Ya tenemos nuestros dos pompones para colocarlos en nuestro gorro si nosotros queremos. Pues ya con esto terminamos, amiguitas. Ahorita lo vamos a haber puesto para ver qué tal nos quedó. Y ustedes, si quieren, pueden hacer una misma tirita igual para el cuello. Hacen los mismos puntos, las mismas vueltas. Bueno, no. Es que aquí pusimos 50 puntos. Y este, ¿cuántos días no me acuerdo? Fueron treinta y tantos, veintitantos centímetros. Ustedes lo pueden hacer a lo largo. Pueden montar unos 30 puntos y hacer una tira que les dé vuelta a su cuello. Y con la misma puntada y el mismo estambre, le colocan un pompón de adorno. Y ya les queda su juego, ¿sí? Pues entonces, continuamos. Pues, ¿cómo vieron la clase? Verá que está muy bonita. Está muy sencilla. Hagan sus gorritos, hermosas. Háganlos de todos los colores. Combinen los pompones de otro color. Pero háganlos. Es muy importante. Acuérdense siempre de dar un detallito a todos nuestros seres queridos. O sea, nosotros. Hay mucha gente que también teje para vender. Entonces, yo les recomiendo que lo tejen, ¿sí? Quiero que se suscriban a mi canal, hermosas. Suscríbanse. Aquí les pongo. Les pongo para que activen la campanita. Si ustedes lo hacen, ya van a estar dentro de mi equipo. Y cada vez que yo suba un video, les va a llegar su notificación, ¿sí? También es muy importante que me manden comentarios. Poco a poco voy a contestarlos. Me da mucho gusto. Siempre los leo. Pero a veces no tengo tantas manos para contestar porque estoy tejiendo. Pero sí los leo, hermosas. Poco a poco me voy a dar la tarea para contestarlos. Y también regálenme un like. Acuérdense que es el mejor regalo hacia mi trabajo. ¿Sí? Pues las quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Y pónganse a tejer. Acuérdense. No dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Bye. No dejen para mañana. 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 No dejen para mañana.